A través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Nunciatura Apostólica en México informó que el Papa Francisco nombró al Monseñor Juan Espinosa Jiménez como nuevo obispo de la diócesis de Aguascalientes, luego de que este cargo se encontraba vacante desde la muerte de su obispo José María de la Torre Martín, quien falleciera el 14 de diciembre de 2020 a causa del COVID-19. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la diócesis de Aguascalientes y deseamos al Monseñor Juan un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, declaró la Conferencia del Episcopado Mexicano. Espinosa Jiménez nació el 1 de mayo de 1965 en la Piedad Michoacán, es hijo de Juan Espinosa Oliva y Antonio Jiménez Moreno. Asimismo, se ordenó como sacerdote el 31 de enero de 1993 dentro de las festividades por San Juan Bosco. Realizó sus estudios sacerdotales en el Seminario de Morelia y sus estudios superiores en la Universidad Pontificiana Celesiana de Roma. Además, el 15 de diciembre de 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró bispo titular de Arpi y auxiliar de Morelia. El 22 de febrero de 2011, recibió la ordenación episcopal en su tierra natal para el clero en la Conferencia Episcopal de México, además de que colaboró en la dimensión de límites y creación de las nuevas diócesis. Con edición de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Jair García. 1 1 2 1 2 2 2